Mujeres en Red, lo que se denomina del Departamento de Iglesia. Estamos con la coordinadora, que es Soledad Méndez, precisamente. Bueno, ¿cómo es que llegan aquí? ¿Cómo es que se gesta todo esto, Soledad? Sí, mi nombre es Soledad, soy coordinadora de Relaciones Comunitarias del Proyecto José María. Y dentro de nuestros programas de inversión social, muchos de ellos se destinan a las mujeres del departamento. En este caso, trabajamos para empoderar los emprendimientos liderados por mujeres. Y creamos un programa, que es el programa Mujeres en Red, que es un programa muy ambicioso, que busca que estas mujeres, que hoy son 48 y esperemos que se vayan sumando y sean muchos más, profesionalicen sus emprendimientos, que puedan salir de los límites de iglesia, que puedan exportar sus productos, que conozcan cómo hacer de su emprendimiento un emprendimiento sostenible. Hoy muchas de ellas trabajan en sus casas, aspiramos a que dentro de poco la red tenga su propio local. Queremos que se animen cada vez más, que se animen a generar una marca, a registrar sus productos, que puedan, digamos, competir de igual a igual con otros tipos de negocios que hay en San Juan, que hay en el país. Estamos convencidas de que estas 48 mujeres van a trascender iglesia. Venimos trabajando con ellas desde el mes de abril a conciencia. Empezamos el año pasado con unos talleres de oratoria para que se animaran a hablar. Y muchas nos decían, gracias a estos talleres yo encontré mi voz. Tuvimos la oportunidad, gracias a los organizadores de esta exposición, de traer a ellas a recorrer, a contar testimonios, y a que 10 de ellas puedan poner su stand en representación del resto de la red para que empiecen a probar esto de profesionalizarse, de saber vender, de lo que es mostrar una marca con una diseñadora que han ayudado a desarrollar sus logos. Así que, bueno, acá están, pero las protagonistas son ellas. Así que yo desde José María agradecerles que hayan confiado y que estén con nosotros aquí. Así que te dejo con Cristina y con Fanny para que te cuenten. Bueno, Cristina, cuéntenos, ¿cómo trabajan? ¿Qué es lo que hacen? Bueno, desde que esto comenzó, recibimos capacitación para poder llevar adelante nuestros emprendimientos. Cada una, si bien es cierto, tenía su propio emprendimiento en su hogar, ahora lo vemos de otra manera, con otra perspectiva, trabajando en red. Nos ayudamos entre todas, trabajamos de una mejor manera. Qué lindo. ¿Y qué elaboran, por ejemplo? Por ejemplo, cada una en su rubro y nos vamos ensamblando. En el caso de las tabletas, hay quienes hacen dulces, hay quienes arman las tabletas. En el caso, por ejemplo, de las artesanías, hay quienes hacen macetas. Yo produzco plantas y, bueno, nos vamos ensamblando de manera tal que nuestros emprendimientos puedan crecer. Bueno, porque veo de todo un poco, veo tabletas, veo que trabajan con la lana, veo que trabajan con vinos, puede ser, rudas. Ah, Bermud. Bermud, sí. De todo un poco, ¿no? De todo un poco. Y esto tiene un ingreso a cada una familia. Tal cual, es un ingreso. Y desde que estamos trabajando con el proyecto José María, se ha incrementado mucho más el ingreso en otros emprendimientos, porque ellos nos enseñaron a enfocarnos y a trabajar desde otra perspectiva en nuestros proyectos. Qué lindo. Bueno, voy a ir ahora con la señora Fanny Pizarro, que nos va a contar la historia de esta tableta. ¿Cómo es esto? ¿No es una tableta común? Esta es la tableta iglesiana. Es una tableta que hemos unificado la única masa para poderla hacer, para que venga ahora a esta feria a desgustarse. Y tiene un coche que desde ahí usted puede leer. Hay que escanear el QR y le da información. Le da información, la historia de la tableta. En mi pueblo, soy de Tujún, en mi pueblo es muy tradicional, porque cuando se hace la fiesta del patrón o San Roque, en todas las casas hay una tableta de dulce de leche, dulce de cayote y dulce de manzana. Qué lindo. O sea que estamos mezclando ahí lo que es la historia de la tableta con la actualidad en la era digital. Sí, seguro, seguro. Y esto es tradición, viene de nuestros abuelos toda la vida, se ha hecho la tableta iglesiana, tableta es. Tableta, sí, es una tableta. La tableta iglesiana. Bien, ¿y adentro qué tiene? ¿Ardope? No, 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 tiene dulce de leche, dulce de alcayota o dulce de manzana. Ah, puede decir, tiene distintos sabores. Tiene distintos sabores. Sí, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Gracias, Soledad. No, por favor, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.